¡Vamos! PSOE, PP, Vox y Teruel Existe han sacado mesas informativas en el mercado y la plaza del Peirón de Calamocha. El objetivo en el mediodía de este miércoles era abrirse a la población, escucharla y sentir su cercanía aprovechando los últimos días de campaña de las elecciones del próximo 28 de mayo. Los vecinos y vecinas de Calamocha están participativos, la verdad es que están dando opiniones de las prioridades que requiere Calamocha y sus pueblos también en los próximos cuatro años. La gente pregunta mucho, yo la veo enérgica, activa, preocupada por nuestro pueblo y eso es bueno. Yo lo que les vuelvo a decir a los vecinos y vecinas de Calamocha es que ejercen su derecho de voto y que vayan a votar, que vayan a votar y elijan a la persona, a la candidatura, que piensen que haya mejor la rienda de este ayuntamiento. Con las citas informativas, las formaciones presentes han querido difundir sus grupos y proyectos a los comicios de la jornada electoral del domingo, así como también transmitir sus sensaciones a día de hoy. Estoy teniendo unas buenas ilusiones porque muchos vecinos me están trasladando muchos mensajes de ánimo, también me han dicho que somos el único partido que llevamos las cosas claras. Domingo es normal, con mucha incertidumbre, por supuesto, pero yo creo que vamos a mejorar los resultados, nos están transmitiendo mucha ilusión los vecinos, nuestros afiliados, nuestros simpatizantes. Hemos hecho un muy buen equipo, comprometido, con ilusión. Conversaciones, dudas y sugerencias han llegado a cada uno de los puntos de reunión establecidos por las formaciones políticas, que ya esperan el éxito para la jornada dominical de voto. Las sensaciones son buenas, hay mucha gente afín que le gustan nuestras ideas, creemos que podemos sacar un buen resultado el domingo. Tenemos muchas ganas de ver los resultados porque, como ya te comento, vemos a la gente muy receptiva y creemos que podemos entrar en el ayuntamiento con un buen resultado. Y, pues, si entramos en el ayuntamiento, que esperamos que sí, trabajar para Calamocha desde el día uno. Los líderes políticos han querido estar presentes para transmitir de manera directa las ideas que integran sus diferentes programas y conectar con el ciudadano con una escucha activa de sus inquietudes. Buenas sensaciones, hablamos un poquito del programa, al final la gente ya casi lo controla, casi se lo sabe mejor que nosotros y, nada, nos comentan que en el programa vienen muchas cosas que ellos a lo mejor habían pensado, que no habían transmitido, pero, bueno, al final son inquietudes que tiene mucha gente del pueblo. Ya quedan tres días de campaña y, no sé, pues, con mucha ilusión, con un poco de, pues, esta incertidumbre, ¿no?, de saber, pero al final, pues, seguro, estando seguro que es la opinión de los calamochinos la que se va a reflejar el domingo. Los vecinos y vecinas que se han podido acercar tanto al mercado como a la plaza del Peirón de Calamocha han recibido las diferentes informaciones referentes a los próximos cuatro años, así como al recorrido y todo lo realizado por y para la villa.